Y contigo, el gran Jesús y su mariposa Estos golpecitos que escuchaste tú, fueron lágrimas que te lloré El ritmo de la lluvia la dejé caer, para que fueras junto a ti La música del cielo empezó a llegar, cuando yo lloré por ti Estas mismas y botas quisieron cantar, al ritmo de la lluvia Lluvia, ven, dile que la esperaré, aunque ella no quiera regresar a mí Aún no tengo que ver que vuelva a brillar el sol Estos golpecitos que escuchaste tú, fueron lágrimas que te lloré El ritmo de la lluvia la dejé caer, para que fueras junto a ti La música del cielo empezó a llegar, cuando yo lloré por ti Gerardimas y botas quisieron cantar, al ritmo de la lluvia Lluvia, ven, dile que la esperaré, aunque ella no quiera regresar a mí Aún no tengo que ver que vuelva a brillar el sol Y mueve la cinturita mi chiquitita, pero conmigo en la que es cool Si quieres ir al azar, para el mundo este mal lleno Si no quieres ir a pie, enseña la guajolota ¿Qué te parece? Mérihul, mérihul, mérihul Mérihul, mérihul Al pasar por tu ventana, le tiras de un limón Si yo te tiro, con otro, ¿qué necesitas? ¿Hay en eso? ¿Qué te parece? Mérihul, mérihul, mérihul Mérihul, mérihul Y venga a bailar chiquititas, pero con bienaventur y su maripón que está Yo tengo un mica la vida, cargada de chicharrones, con que le tiro a los patos, corazón pa' que estás triste ¿Qué te parece? Bain, 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 bernigus, 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 bernigus Tengo unas tiras de agua, algo que no me encontré, abilando su machete y ensichando su caballo ¿Qué te parece? Bain, 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 bernigus, 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 bernigus A ver qué nos dicen ahí los compañeros, ya se acercan todas las parejas Ahí vienen todas las parejas, bueno, recibámoslos con un fuerte aplauso, hombre Eso, lo tienen merecido Por ahí viene la Big Mama también, hombre Bueno, eso, qué bien, saluditos a toda la gente linda Ahí viene también el Super Doctor Loco, hombre Bueno, ahí viene la Big Mama, saludos ahí a la Big Mama Saludos, saludos También viene Big Laden por ahí también, hombre Ahí se acerca Big Laden Eso Así que saludos Gracias que esté linda por estarnos acompañando en esta tarde Así que el frío en algún momento se va a quitar Así que un saludo también para Paracomama, dice Nos visita desde la tierra del águila, allá en los United States Eso Of American Muy bien, así que saluditos a todos ustedes Ahí nos visita Paracomama y el archirrival también Big Laden Dicen que está vivo todavía, pero ahí anda, también no Eso Así que saludos a todos ustedes Saluditos a toda la gente linda Gracias, gracias a cada uno de ustedes Bueno, y con ustedes Desde Totonicapón Miguel Ángel Zul Y su marido de orquesta Bienvenidos ¡Ay, ay, ay! Y hasta la zona T de Misco Hasta las brisas Bienvenidos y bienvenidas Y yo estoy llena por los amigos Convite Eso Especialmente para mi amiga Yusty Yusty Hernández Para Hicimos Cane A lo que me hagas hermosísimo Lucero A quien estás y no me hagan la vida Mientras que aquí sí, sí, soy mula sin arrieros Fue reto de ser todos los caminos de la vida Quisiera ser aquella lume pasañera Para buscarte en los lugares que me ofenden Quisiera estar donde estás ahorita mismo Para arrancarte de los brazos con quien duermes Tú eres el sol con que se alocra a mi existir Tú eres el agua con que se apaga mi ser Tú eres el aire que respira pa' mi Tú eres el agua con que se alocra a mi existir Tú eres la tierra donde andré y descansaré Si me borracho pa' quedarte no te olvido Porque en el fondo de mi goma te estoy lento Y desde el fondo de esa goma no te burlas Con esa risa que me mata el pensamiento ¿Quién será, será que ella no me pasa que era? Para buscarte en los lugares que me ofenden Quisiera estar donde estás ahorita mismo Para arrancarte de los brazos con quien duermes Tú eres el sol con que se alocra a mi existir Tú eres el agua con que se alocra a mi existir Tú eres el aire que respira pa' mi Tú eres la tierra donde andré y descansaré Y contigo, ¿Quién? Miguel Ángel Zul Y Chumar y Porquesta Y para toda la gente, chumamos Los amigos del Convite, comando cariño Convite 2011 Bueno, vengan los aplausos, vengan los aplausos Aplausos, aplausos para el Convite fuerte Muchas gracias, muchas gracias Seguimos conociendo temas que para acá nos solicitan Miguel Ángel Zul Por la mañana, como eso de las diez Con el mandado, un día te iba a pasar Iba rodeando hasta morita la canasta Y sin pensarlo, justo de que alcanzar Se me apocaba la fruta que llevabas Para quitarme un poquito de calor Tu mariquí cerco y usted no cabezca Y yo agarré de lo mandado a lo mejor Pero a la plaza otra mañana Tú te fuiste Con la promesa de muy pronto regresar Muy adornada, te vas de la canasta Y aquella fruta otras manos va a parar Aunque quisiera olvidarte ya no puedo Y tu cariño ya nunca volverá Una canasta te levaste, me recuerdo Si tu cariño ya el calor me matará Y no he podido encontrar otra canasta Con los bacales es lo que me va a pasar Y aquella fruta muy seca y manchada Que los calores no pueden apagar Y no he querido darme amar un chichigüite Porque sin alza no se puede ni agarrar Y yo siempre extraño que no hay gente en tu canasta Que en la primera me sumo refresca ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! ¡Ay no más! ¡Ay no más! ¡Ay no más!